Cuando me vaya de tu lado Mi jujuya dorado Cuando me vaya de tu lado Mi jujuya dorado Lloraré la despedida Durando volver un día Lloraré la despedida Durando volver un día En la quebrada de un aguacá Yo grabaré en una piedra En la quebrada de un aguacá Yo grabaré en una piedra Un mensaje a mi querencia Que no me olvide ni a sufrir Un mensaje a mi que me decía Que no me olvide ni a sufrir Si me voy Y volveré dichoso Yo también te de mi Si me soy hermoso Si me voy Y volveré dichoso Yo también te de mi Si me soy hermoso P railroados Vamos a ser juguys Síctito Listo Lloraré la despedida Y yo también te de mi Cantánd�� a mi cup Assker De mi café A mí entre mi jugu Y eso Y yo también te de mi corazón Saba Si me voy, oh, jujuy, volveré dichoso Yo también te he de ti, si, 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 hermoso Si me voy, oh, jujuy, volveré dichoso Yo también te he de ti, si, 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 hermoso La, 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 la La, 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 la Así mi hijo fue el primer papá Gracias por ver el video.